Palenque de Tecomán, Colima 2020 presenta Y yo aguanto todo Así le dije a mi mamá cuando miro que ya dejaba de ser amor Sábado 25 de enero, Grupo Firme La noche me preguntaron, ¿qué pasó con tu cariño? El grupo que tú estabas esperando, Grupo Firme Cada vez La sensación del momento en México y Estados Unidos Grupo Firme Soy como soy, sin razón me desprecian Además norteño 4.5 Este amor es tóxico, me ha dicho mucha gente Sábado 25 de enero, Palenque de Tecomán, Colima La venta de boletos en Zapatería Guadalajara Zapatería Patria, Mariscos Miguel Numerados Hamburguesas Luis Soy traficante, pero veste guay No faltes